Un nuevo caso de agresión a agentes de tránsito se registró este domingo 14 de febrero en Ciudad Bolívar. Según se aprecia en un video captado por un ciudadano, dos agentes detuvieron a quienes, según informó el alcalde Mauricio Márquez, eran dos personas, una que se movilizaba en moto mientras que otra en bicicleta se les sujetaba. Al ser requeridos para evitar la maniobra, por demás prohibida según el artículo 55 del Código Nacional de Tránsito, intervienen otros dos sujetos que estaban en un establecimiento comercial. Segundos después comienza el forcejeo. Hemos venido recopilando información, hablando con las autoridades de policía, conversando con los ciudadanos del sector con el ánimo de poder identificar cuáles fueron los motivos que sucedió y de esta manera poder tener mayor claridad que permita llegar al fondo de esta situación. Solo hasta que apareció en escena la policía fue factible detener la trifulca. Acto seguido se procedió a la captura de los dos mayores implicados y la conducción al centro transitorio del menor. Dos de ellos mayores de edad se pusieron a disposición de la Policía Nacional y pasaron la noche en el calabozo de la estación. Uno de ellos, menor de edad, fue conducido hacia el CETRA y hoy, lunes 15 de febrero, se están adelantando los procesos para restablecer los derechos. De igual manera, fueron llamados los agentes de tránsito para dar claridad a los hechos presentados. Agresiones físicas de este tipo no son frecuentes en Ciudad Bolívar, sin embargo, la ciudadanía se ha dado cuenta de agresiones verbales cada vez más subidas de tono contra el personal de tránsito.